Pocos meses después de disfrutar plenamente de la primera bici eléctrica, la Samebike 20 Urbana, surgió la posibilidad de ir juntos de paseo los dos que somos en casa, para lo que necesitábamos una segunda bici, y de ahí el dilema de llevar los dos la misma o una diferente. Al final nos decidimos por permanecer en el segmento de bicicletas de paseo y no meternos en aventuras MTD con motor central de 3.000 euros, pero a la vez con un toque menos urbano y más aventurero. Por eso la cigüeña nos acabó trayendo la NW EP2 Pro 750 con ruedas gordas, que se adapta mejor a los entornos sin asfaltar. La NW 750 es una bicicleta que por su peso 32 kg y su estructura idéntica a la Samebike 20, pero con las patas gordas no es apta para enduro o bajadas extremo, pero que en espacios más amplios se adapta a todos los terrenos, caminos de tierra, piedras, gravilla, barro, arena y nieve. Aunque no la hemos probado aún en todos esos terrenos, solo la tenemos unas semanas. La brutal diferencia que hay entre las ruedas le proporciona a la Samebike 20 la manejabilidad y ligereza para moverse como una culebra en ciudades y áreas metropolitanas, en especial en carriles bici. Mientras que la NW 750 no hay camino que se le resista. Da la sensación de que vas encima de un tractor con el campo a tus pies. Mientras la Samebike 20 cumple la legalidad, limitación de velocidad a 25 km hora y de potencia a 250 vatios con activación por software, la NW 750 dispone de modos de marcha, de paso o de conducción, que de todas esas maneras se les denomina. En el modo 1, por defecto al encender la bici, es casi imposible moverse, de la poca asistencia que proporciona el motor eléctrico. Ni os cuento lo tremendo que es mover estas ruedas solo con las piernas. El modo 2 es ideal para circular en ciudad por carriles bici a unos 15 km hora. El modo 3 cumple la legalidad con velocidad limitada a 25 por hora y 250 vatios de potencia máxima. Mientras que los modos 4 y 5 son la caña. Las ventajas de la Samebike 20, aparte de su ligereza, se concentran en el manillar. Nos encantan las manetas con reposapalmas de la NW 750 y el marcador del cambio de marchas. Pero el manillar curvo impide la colocación de casi cualquier adaptador. El de la cámara GoPro acaba mirando a Pamplona. Menos mal que el gimbal estabiliza la imagen siguiendo la línea de horizonte o no nos serviría de nada. En cambio, el manillar de la Samebike es recto, amplio, viene de fábrica con el soporte para el móvil y lo que es más importante, salida USB que nosotros hemos multiplicado por 3 para cargar en marcha cualquier dispositivo que echamos muy en falta en la NW. Lo mismo que la llave de contacto en el manillar, otro detallazo. La precariedad del display de la Samebike la compensamos con un velocímetro GPS de 35 euros, que nos marca distancias, velocidades, altitudes y pendientes. Una joya para controlar los recorridos más inhóspitos. Los cascos SENA con intercomunicador constituyen el complemento perfecto para hablar entre nosotros sin montar el cuadro por esas carreteras de Dios. Así vamos a ir equipados. Si quieres ver nuestros recorridos es muy fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!